Estadio Mayore Pégate aquí Te cura, te cura, te cura Controla que os va a dar Oye pra si mata Controla que os va a dar Oye pra si mata Controla que os va a dar Oye pra si mata Controla que os va a dar Oye prasimata Han' toras Han's toras Hacene his na' ceno puto Iyyyyyyy Hacenes has0 m'pulto Hacenes has0 m'pulto Ay yyyyyy Toma, acenes has0 m'pulto Ase en extra, ase en algo puto Ase en extra, ase en algo puto Bye, yi, toma Dirigiti, dirigiti Dirigiti, dirigiti, dirigiti